El Servicio Geológico Colombiano presenta una ventana de acceso moderna, ágil y dinámica que permite buscar, descubrir, acceder y descargar más de 100 años de información integrada del subsuelo colombiano desde cualquier lugar del mundo y en cualquier dispositivo móvil. El Centro Nacional de Atención de Información Geocientífica dispone de más de 36.000 mapas y 19.000 documentos en más de 10.000 estudios misionales descargables y editables de manera gratuita para todos, apoyando la toma de decisiones, investigación, planeación del territorio y la gestión del riesgo. Desde su puesta en funcionamiento, ha demostrado su potencial atendiendo a más de 100.000 usuarios y más de un millón de consultas, incrementando en 3.900% el suministro de información digital. Seguimos aumentando contenidos y promoviendo la apropiación social del conocimiento. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!